En el 2022 se conmemora el 40 aniversario de la Guerra del Atlántico Sur de Malvinas, de la gesta de Malvinas. Para hablar de aquella gesta y para poder conmemorar este aniversario, tenemos el gusto y el placer de poder charlar un ratito con el capitán de navío Alberto Filippi. Alberto es veterano de la guerra, protagonista principal de la misma y en aquel lejano 1982, el capitán Filippi era comandante de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque y era el segundo jefe de la base aeronaval de Río Grande. Alberto me va a corregir si es correcto lo que acabo de decir y primero quiero comenzar diciendo que para nosotros es un inmenso placer conversar con usted Alberto, es un gusto. Seguramente para todos los rivadavienses es un honor poder estar charlando con usted. Y la primera pregunta que le querría hacer es preguntarle en aquel lejano 1982, en dónde se encontraba usted en aquel momento, en el momento del inicio de, o en aquel 2 de abril de 1982. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar de esta exposición. Y un afectuoso saludo a toda la comunidad de Rivadavia y América y la zona. Soy el capitán de navío Alberto Filippi, aviador naval. En 1982, yo había dejado de ser el año anterior comandante de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, vale decir, los A4 de la Marina, y pasé a ser subjefe de la base aeronaval Río Grande. Un traslado, digamos, rutinario. Uno deja el comando y pasa a otra actividad dentro de la armada y dentro de la aviación naval. Sin saber, la absoluta casualidad fue, que la base aeronaval Río Grande iba a ser el principal punto de apoyo de los aviones de la aviación naval en el conflicto de Malvinas. Pero de conflicto nadie hablaba en ese momento, ¿no es cierto? Estábamos, digamos, en diciembre cuando yo tomé la subjefatura de la base, era un destino más. Y el 2 de abril, que es la fecha inicio del conflicto, me encontraba cumpliendo la rutina que un subjefe de base hace todos los días a las 8 de la mañana. Se presenta en formación, están todos los oficiales y suboficiales encargados de las secciones, y toda la formación de la base, todo el personal de la base formado. A las 8 de la mañana se distribuyen las tareas del día para cada jefe de sección, cada encargado, y su encargado a su vez da las directivas a los ejecutores, y ahí empezamos el día. Es decir, a las 8 de la mañana empezamos el día. Antes de empezar el día, el mensajero me alcanza todos los mensajes por si hay algo especial para anunciar al personal. Y el primer, me alcanza un grupo de mensajes, y el primer mensaje dice, la Armada Argentina informa que las fuerzas de la patria han recuperado las Islas Malvinas. Yo lo leía y no lo podía creer, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Así que distribuimos las tareas del día, pero le hicimos un pequeño cambio de una decisión que tomamos en ese momento, sin haber recibido instrucciones de nadie. Es decir, ir al hangar, abrir los contenedores donde están las redes de enmascaramiento, y proceder a sacar todas las redes de enmascaramiento y empezar a cubrir los objetivos importantes dentro de la base. Es decir, yo no sabía qué iba a pasar, pero por las dudas quería cubrir todos los tanques de combustibles, los depósitos de municiones próximos a la pista, no los que están en el polvorín, esos ya están cubiertos, y todos los sistemas de comunicaciones y radar y torres de control. Es decir, los objetivos básicos con los cuales no debe dejar de funcionar la base. Y en esa actividad nos llevaba todo el día, y mientras tanto íbamos recibiendo información, y ahí nos enteramos de lo que estaba pasando. Por supuesto, a partir de ese momento, toda la base funcionó a son de mar, como decimos los marinos, a son de mar, quiere decir que cada uno en su puesto y cumpliendo, es decir, sin errores su tarea. Empezando por el cocinero para las raciones, y las raciones que se iban a incrementar por 10, eso ni que hablar, el dolor de cabeza que fue eso, ¿no es cierto? Porque pasar de ser una base tranquila, rutinaria, recibíamos vuelos y despachábamos vuelos, y nos ocupábamos en mantener las instalaciones de la base, a empezar a recibir aviones, aviones de combate, aviones de exploración, aviones de transporte que descargaban municiones y equipos, y aviones que trasladaban personal de apoyo a las escuadrillas que nos empezaron a ocupar. Es decir, pasamos de una dotación de 136 hombres a 1.200 hombres. Es decir, el trabajo fue directamente increíble, es decir, nos sobrepasaba, todos los días nos sentíamos sobrepasados por las exigencias del trabajo. Alberto, ¿cómo conjugaba usted su doble función de su jefe de la base con responsabilidades administrativas y organizativas y su rol de piloto, que en definitiva después terminó en acciones de guerra concreta, ¿no? Claro, el tema es así. Yo el año anterior le había entregado el comando de la escuadrilla al capitán Castro Fox, en diciembre. Estamos hablando de abril. O sea, enero, febrero, marzo, tres meses sin volar, alejado de la escuadrilla, cumpliendo las tareas de su jefe de base. Pero cuando nos enteramos que los ingleses no solo no iban a venir y no le iban a dar importancia al tema, como circulaba en algunos medios, sino que vimos que sí iban a venir, ahí me preocupé, porque siendo yo un piloto, digamos, calificado, había dejado el comando de la escuadrilla con la mejor calificación, sentía que la Marina me iba a hacer más, digamos, yo le iba a hacer más útil a la Marina en una escuadrilla que en una actividad administrativa, como es la subjefatura de una base. Con toda la importancia que esa subjefatura tenía en ese momento, ¿no es cierto? Así que pedí, llamé por teléfono a los comandos de la escuadrilla para que me llamaran para reintegrarme a la escuadrilla que había dejado tres meses antes. Es decir, yo no tenía que volar en Malvinas. Yo me presenté voluntario para volar porque pensé que era una obligación para mí, como piloto calificado, estar a boro de un avión y no, digamos, en una base, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver, en una de esas no lo explico bien. Cualquier oficial de la Armada puede desempeñarse eficazmente como subjefe de una base aeronaval. Cualquier oficial de la Armada. Pero no cualquier oficial de la Armada puede ser piloto de una escuadrilla de A4. Clarísimo. Más claro, agua, ¿no es cierto? Y yo era un piloto bien calificado. Es decir, ¿qué sucede con las escuadrillas, en general, en casi todas las unidades de la Armada? Un tercio de la dotación, bien calificada, se va de pase a otros destinos. Y viene un tercio nuevo a empezar a calificarse en ese avión y en ese sistema. Es decir, todos los años hay una rotación de gente calificada que se va y gente sin experiencia que viene. Y nosotros habíamos tenido eso en la escuadrilla. Tres pilotos calificados no fuimos y vinieron tres pilotos nuevos. Si había algún conflicto, los tres pilotos nuevos no tenían ningún grado de calificación para mandarlos a la guerra. Ninguno. En tres meses un piloto de una escuadrilla de ataque recién empieza a conocer el avión. Así que los comandos superiores decidieron que los pilotos que habían venido nuevos volvían a sus destinos anteriores. Y los que nos habíamos ido, volvíamos a la escuadrilla. ¿Con usted quién volvió, Alberto? El capitán Arca, que estaba en Francia haciendo el curso para superetendar, y el capitán Oliveira. En ese momento eran tangentes de fragata, me parece. Así que en esas condiciones empezamos el conflicto, digamos. ¿Qué era la tercera escuadrilla aeronave de caza y ataque? Eran los aviones de ataque de la Marina de Guerra. Era, digamos, el puño de la flota de mar. El puño, digamos, que pegue fuerte de la flota de mar. Y formábamos parte del grupo aeronaval embarcado. Es decir, éramos todos pilotos de portaaviones. Operaba el portaaviones con el resto de la flota y se movía como una unidad de tareas. Una fuerza de tareas. Y nosotros estábamos embarcados. Digamos que éramos el cañón de 200 millas de la flota. Más o menos para, digamos, que se entienda. Y en esas condiciones volvimos a la escuadrilla y empezamos inmediatamente a calificarnos, a repasar todo lo que habíamos dejado de hacer hacía tres meses. ¿No es cierto? Es decir, salíamos a hacer vuelos de instrumental, hacíamos vuelos nocturnos, hacíamos vuelos de armas y, lo más importante, la calificación en el portaaviones. Eso más o menos nos tomó dos semanas y a las dos semanas directamente habíamos recuperado absolutamente todas las calificaciones nuestras. Le puedo decir que la aviación de ataque de Malvinas, de la Armada, estaba compuesta por aviones mentor de la Escuela de Aviación Naval. Los instructores de la Escuela de Aviación Naval, este es un avión de instrucciones, es un avión, prácticamente es un avión civil, ¿no es cierto? Pero en la Escuela de Aviación Naval, para enseñarle a los alumnos a hacer lanzamiento de armas, al avión este civil se le ponen, digamos, sistemas de lanzamiento de armas, ya sea cañones o bombas, para que el alumno aprenda a lanzarlas en los otros aviones más importantes que son el Maki, de la primera Escuela de Aviación Naval de Ataque, el A4 de la tercera Escuela de Aviación Naval de Ataque y el Superetendar de la segunda Escuela de Aviación Naval de Caza y Ataque. Con esto le quiero decir que la Armada, la aviación de ataque, se comprometió al 100%. Es decir, mandamos hasta los aviones, los más, digamos, vulnerables e indefensos, fueron a compartir el esfuerzo de guerra de la Armada, ¿no? Es decir, todos estuvimos en zonas de combate. Pero en particular, mi desempeño fue en la tercera Escuela de Aviación Naval de Caza y Ataque, que eran los super, los A4. Este es el glorioso escudo de la tercera de ataque. Y la escuadrilla tenía como misión, unidad a ataques, ataque a unidades navales, reconocimiento armado antisuperficie, cuando hablamos de superficie, hablamos de superficie del mar, ¿no es cierto? Es decir, reconocimiento armado contra buques, ataque e interdicción de blancos terrestres en operaciones anfibias, apoyo aéreo cercano a los infantes de marina y defensa aérea de la flota de mar. Acá ya no, en defensa aérea ya no trabajamos el avión como un avión de ataque, es decir, un avión que lleva bombas hacia el enemigo, sino como un avión defensor, es decir, se le sacan todas las cargas exteriores y se lo dota de misiles y cañones, es decir, es mucho más rápido ese avión, mucho más ágil para interceptar aviones enemigos. El personal teníamos en ese momento en la escuadrilla 12 pilotos y un oficial técnico, 78 mecánicos aeronáuticos, electrónicos y armas. Aeronaves teníamos 8 aviones A4Q, de los 16 incorporados en 1972, 10 años antes. Y el adiestramiento que hicimos del 6 al 17 de abril fue recuperar 5 pilotos calificados, es decir, yo era uno de ellos. Se alistaron 5 aviones sin servicio, completando los 8 aviones en servicio con el cual fuimos a combate. Los aviones estaban sin servicio porque la actividad de portaaviones los había deteriorado. La actividad de portaaviones es muy exigente con el piloto y con el avión. Es decir, ese impacto que hace el avión en el portaaviones le afecta a toda la estructura. Y tenía el larguero principal del ala fisurado, 5 aviones. Se encontró eso en las radiografías que se hacen en las inspecciones de rutina. Hicimos práctica de abastecimiento en vuelo con A4 y con C-130 de la Fuerza Aérea, adiestramiento en armas, bombardeo rasante y en reguero, ejercitaciones de combate aéreo, ejercitaciones de ataque a unidades de superficie y recalificación en portaaviones de todos los pilotos. Ejercitaciones de ataque a unidades de superficie y quiero hacer la aclaración que dentro de las unidades de superficie nuestras había buques similares a los que usarían los ingleses en Malvinas. Así que nos adiestramos especialmente para atacar esos buques y diseñamos en la escuadrilla tipos de ataques que resultaban eficaces para atacar y sorprender a los buques. Vale decir, detectamos que cuanto más rasante y desde distintos asimutes provocábamos el ataque, más sorprendíamos y distraíamos a la defensa antiaérea del buque. Eso se tradujo en un sistema, bueno, este es el portaaviones, ahí están todos los 8 a 4 y algún superatendar, pero en ese momento no estaban a bordo en Malvinas. Entonces, el sistema de ataque que diseñamos era venir desde el lugar que íbamos a despegar, ya sea portaaviones o base terrestre en altura y a las 100 millas o más de 100 millas, de acuerdo al tipo de radar que tuviera el buque, comenzábamos un descenso de forma tal de que a las 100 millas estábamos a menos de 500 pies y a las 50 millas estábamos a menos de 100 pies, es decir, menos de 30 metros de altura, volando a 450 kilómetros por hora, que hay 450 nudos, perdón, son 900 kilómetros por hora, más o menos. Y en esas condiciones, cuando detectábamos el blanco, nos separábamos, nos abríamos cada uno por un lugar distinto, excepto el líder, que el líder atacaba al blanco haciendo maniobras evasivas. Estas son maniobras evasivas para no, digamos, ser una fácil adquisición del radar de control tiro. Es decir, que el radar de control tiro lo obligamos a que esté permanentemente buscando y trackeando el blanco, ¿me entiendes? Si nosotros veníamos derecho, el radar de control tiro lo único que tiene que hacer es poner la pantalla encima y ya nos está trackeando sin inconvenientes. Tenemos que romper ese tracking. Esto fue un, digamos, un estudio hecho en la escuadrilla y practicado contra nuestros buques similares a los ingleses y nos daba una certeza de que el buque hasta dos minutos antes del ataque no nos había detectado. Es decir, el buque tenía, desde el momento que nos detectaba, dos minutos para tener todas las bombas encima. Y dos minutos para un buque es poco, es poco tiempo. A menos que tenga sistemas automáticos de respuesta, mientras los sistemas de respuesta sean humanos, es poquísimo tiempo. De forma tal que nosotros atacábamos desde distinto azimut, uno, dos, tres, y tirábamos las bombas en reguero. Tirábamos cada avión, llevaba cuatro bombas MK-82, diseñadas específicamente para atacar buques. Y las espoleteábamos para atacar ese tipo de buques. Si las bombas las tirábamos en reguero, no tirábamos las cuatro bombas juntas. ¿Por qué en reguero? Porque trabajando con la Universidad Nacional del Sur, con el profesor de estadística de la Universidad Nacional del Sur, determinamos que tirando cuatro bombas, las bombas espaciadas, un ancho de 40 a 50 metros. La diferencia entre bomba y bomba. Y tirándolas cruzadas, teníamos que de tres aviones que tiraban cuatro bombas cada uno, existía alta probabilidad de impacto de dos en la cubierta del buque. En esas condiciones, esas condiciones las estudiamos en tiempo de paz y las ejecutamos en tiempo de guerra y fue exitosa. Le pregunto, Alberto. Sí, señor. La estrategia del ataque este que ustedes diseñaron y la estrategia de las bombas estas en reguero, ¿tiene antecedentes en la guerra o es todo un diseño propio de la Armada Argentina? No, no. Es diseño propio de la escuadrilla. Porque nosotros teníamos el manual que usan los norteamericanos que se llama Joint Munition Effectiveness Manual. Así es. Es decir, todo lo relacionado con el uso y el lanzamiento de las armas estaba en ese manual. Y eso lo teníamos. Y en ese manual no estaba este sistema de ataque. Esto fue diseño exclusivo de la escuadrilla. La bomba que tirábamos era la MK-82 con cola retardada. Esta cola se llama retardada. ¿Por qué? Mientras está colgada debajo del avión, está plegada. Y cuando la lanzamos, la bomba, la cola, la lanzamos y se despliega y queda frenada. Es decir, se atrasa con respecto al avión. ¿Para qué es esto? Para que no explote debajo del avión. Porque las esquirlas pueden dañar al avión propio, al avión lanzador. ¿Esta estrategia de ataque se trasladó a todas las escuadrillas de ataque o solamente a la que realizaban ustedes desde Río Grande? Nosotros en la aviación naval, nuestra experiencia se la pasamos a la primera de ataque y a la segunda de ataque no, porque en ese momento era muy nueva Superetendar y no tenía este tipo de bomba. Tenía otra bomba. No la necesitaba. Pero cuando nos pusimos en contacto con pilotos de la Fuerza Aérea en Río Grande, le explicamos cómo hacíamos nosotros para lanzar y atacar buques, que era lo que nos daba resultados. No solo eso. También les dijimos que existían, por experiencia propia también, en el polígono que tenemos en la Isla Verde, tenemos un polígono de armas vivas, digamos, explosivos real. Es una zona condenada a un costado de la Isla Verde. Y habíamos detectado que algunas veces las bombas no explotaban. Entonces, para asegurarnos la explosión, le poníamos una espoleta en la nariz y una espoleta en la cola. Se llama espoleta de ojiva y espoleta de cola. Eso nos aseguraba que si no explotaba una espoleta, la otra seguro iba a explotar. Es decir, eran experiencias que habíamos sacado nosotros. Una escuadrilla, mire, teníamos una escuadrilla muy competitiva. Es decir, todos los días íbamos a la escuadrilla a pensar en la forma de hacer más efectiva y más mortífera nuestra arma. Y eso lo logramos acá. Las especificaciones del retardo de espoleta. Esto es muy técnico. En una de esas me estoy metiendo muy bien en camisa de once varas. ¿No es cierto? Pero le digo lo siguiente. El retardo de espoleta usted la puede graduar para hacer el daño óptimo en el buque enemigo. En este caso, nosotros teníamos la espoleta grabada en veinticinco milésimas de segundo. Vale decir, desde que chocaba contra la chapa de superficie hasta que explotaba, tardaba veinticinco milésimas de segundo. No explotaba inmediatamente al tocar la superficie. Que eso se llama espoleta instantánea. La nuestra no. Era espoleta con retardo para explotar veinticinco milésimas más tarde. Si usted tira una bomba a cuatrocientos cincuenta nudos como la tirábamos nosotros, vale decir, a novecientos kilómetros por hora, multiplica velocidad por tiempo, veinticinco milésimas de segundo por novecientos kilómetros por hora, le da entre ocho y doce metros. Vale decir, la bomba no explotaba en la carcasa exterior, sino explotaba doce metros dentro del buque. Y producía el mayor daño. Todo eso lo aprendimos, digamos, con una superioridad. En algún momento no nos quería dejar tirar bombas. Decían, no, estas bombas son muy caras, tiren las bombas de ejercicio. Y le decíamos, escúcheme, tenemos que adiestrarnos con munición real. Las bombas de ejercicio ya las sabemos tirar de taquito. Ahora queremos saber tirar bombas reales. ¿Por qué es distinto? Es distinto la sensibilidad con que operamos en una escuadrilla cuando estábamos trabajando con bombas que si explotan, vuela todo el hangar y toda la escuadrilla, ¿no es cierto? Entonces es distinto cómo se maneja el piloto, es distinto cómo se maneja el mecánico para espoletear una bomba que no la espoleteábamos en plataforma, por ejemplo, por la posibilidad de accidente. Entonces el mecánico armas iba con nosotros en el avión hasta la cabecera de pista y recién ahí le ponía las espoletas a la bomba. Es decir, si explotaba en ese momento por accidente, solamente se dañaba ese avión, ese piloto y ese mecánico y no toda la escuadrilla. Pero todo eso se aprende haciéndolo. Acá está un grupo de pilotos, el comandante, el capitán Castro Fox, el suboficial urbano, era el suboficial de armas, el encargado de la sección armas. Era el que nos cargaba todo esto debajo de la panza del avión. Acá estoy yo, cuando estaba joven, sin lentes y con pelo. Acá está mi numeral, el teniente Márquez, que lamentablemente falleció en Malvinas. Y el resto son pilotos de la escuadrilla. Aquí también están los muchachos trabajando. Esto es trabajo en el portaaviones, preparando los aviones. Estos son los tanques suplementarios de combustible. Esto es el lanzamiento múltiple de armas. Esa que dice HMS Invincibles, porque estaban por atacar ese buque, esa bomba que dice... Los que me conocen saben que esta es mi letra. Esto lo escribí yo antes de sacar la foto. Era nuestro blanco, digamos, deseado. Era nuestro objetivo de máxima, digamos, el invencible. Estas son las tareas que hacíamos, digamos, adiestrándonos, reabastecimiento en vuelo con, digamos, todas las bombas colgadas debajo del lanzador. Acá, haciendo reabastecimiento desde un KC-130. Y esta es lo que le decía la práctica que hicimos en el portaaviones para recalificarnos, ¿no? Porque, digamos, la recuperación de la Malvinas fue con el portaaviones. El portaaviones fue la... El 25 de mayo fue la nave capitana. Y el trabajo en el portaaviones es lo que demanda la máxima, la máxima del piloto y del avión. Es decir, uno como piloto de ataque ha hecho combate aéreo, armas, desfiles, acrobacia, acrobacia en formación, acrobacia de cuatro aviones, de cinco aviones, de seis aviones. Todo eso se hace bien, nocturno, instrumental. Todo eso es perfecto y controlable. Ahora, cuando decimos el portaaviones, ups, esas son palabras mayores. Realmente, la actividad de portaaviones son palabras mayores. Todos los aterrizajes en el portaaviones eran controlados por un señalero que estaba en la plataforma, en la popa, digamos, dándole indicaciones al piloto. El piloto tiene sus indicaciones en el tablero y en la luz, digamos, que le indica la pendiente en el avión. Pero además, por seguridad, tiene un piloto altamente calificado en la popa que le va dando alguna señal, digamos, que se le puede haber pasado. y esta foto es el catapultaje de un A4. Fíjese, sale colgado en 45 metros, sale de 0 a 140 nudos. Es decir, de 0 a 250 kilómetros por hora en 45 metros de catapulta. y queda, el avión queda colgado en la prueba del portaaviones hasta que toma velocidad y sale, ¿no? Ahí se ve cómo cae este estrobo de, digamos, de lanzamiento de catapultaje, ¿no? Sale colgado, colgado, colgado el avión. Ahí ya está con las ruedas en el aire y se le, ya ahí se sale el estrobo. ¿Eso se recupera o cae al mar? El estrobo. No, el estrobo cae al mar. La tortuga sí se recupera. Este es el director de la cubierta de vuelo. Es el que dispara, digamos, el avión que va a salir catapultado. Aquí están preparándolo para el catapultaje. Aquí fíjese que está enganchado el estrobo de catapultaje. Esto que está acá se llama la tortuga. Es, digamos, el nexo entre el portaaviones y el avión, ¿no? Es lo que en definitiva lo va a empujar fuera de la cubierta de vuelo. ¿El avión cuando sale de la catapulta ya sale con la potencia máxima de los motores? Sí, sí, sí. El avión en este momento, fíjese, acá está perfectamente el momento, el instante previo al catapultaje. El avión, el señalero, que es un mecánico de la escuadrilla, antes del lanzamiento le indica al piloto, con esta mano le hace señas en este sentido. ¿Qué quiere decirle? Ponga toda la potencia. El piloto pone toda la potencia y verifica el tablero del avión de que esté todo en orden. y el mecánico que lo va a lanzar le verifica la cola volante que tenga la graduación que corresponde de elevación y el flap que está ahí abajo donde indico el flap abajo. si no, no sale, si no tiene el flap abajo y la cola graduada en este, el avión se cae al agua. O sea que es importante la tarea de este señor cuando le dice ponga motor es porque ya verificó esto y le está diciendo al piloto que salga. después después que hace eso este mecánico se retira y lo deja al director de la cubierta de vuelo que le indica al catapult a la catapulta que le dé la máxima este energía y ahí sale el avión con toda la potencia de que le pone el piloto. Acá tiene el flap abajo y la cola en la configuración son seis grados. ¿Y a la catapulta que le impulsa? ¿Un motor? No, vapor. No, no, no. Una, 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 vapor. De la, de la misma, de la misma caldera del portaaviones sale vapor que este va adentro de un pistón y le da energía a ese pistón. Y una serie de cables y roldanas la llevan a esa energía a la, a la tortuga. Acá, a la tortuga. Por debajo de la cubierta de vuelo. Muy impresionante. No, el trabajo de portaaviones es apasionante. ¿Y el portaaviones durante la guerra estuvo operativo durante toda la guerra? El portaaviones tuvimos, el portaaviones participó en la recuperación el 2 de abril, después volvió a Puerto. Cuando volvió a Puerto, ahí la situación estratégica cambió y lo que parecía que no iba a ser una avenida de los ingleses se tradujo, sí, en una avenida de los ingleses, así que inmediatamente se preparó el portaaviones con toda la aviación encima, que no es solamente la aviación de ataque. El portaaviones lleva también el grupo aéreo embarcado que está compuesto fundamentalmente por los aviones antisubmarinos, que son los trackers, que forman digamos la defensa radar y la defensa antisubmarina de la flota, ¿no? Es decir, están permanentemente son aviones de gran autonomía y el portaaviones lo lanza para que esté permanentemente orbitando en un área asignada por el control del portaaviones para asegurarnos que desde esa área no hay amenaza enemiga, ¿no? Es decir, para eso tiene contramedida radar y además en el caso de que detecte o sospeche que haya submarinos en zona, tiene un sistema de sonoboyas que las lanzas caen al agua en el agua despliegan un micrófono y ese micrófono escucha el ruido de hélices de submarinos y se lo retransmite por radio al avión. Eso está totalmente aceitado, ¿no? Son profesionales de primera los que van a bordo de este avión. Porque son aviones mucho más grandes. Sí, sí. No, mucho más grandes y mucho más lentos. Más lentos. O sea, son más difíciles de despegar desde el portaaviones. No, no, al contrario, son más fáciles de despegar porque este avión puede despegar sin necesidad de catapulta, puede despegar en condiciones de corrida libre. Se lo pone acá en la popa, pone todo motor, el portaaviones por supuesto tiene que tener también sus condiciones de máxima velocidad y estar en contra de viento, ¿no es cierto? Es decir, hay un índice que se llama viento encubierta. Para despegar cualquier avión necesitamos la mayor cantidad posible de viento encubierta. Cuando no tenemos viento encubierta ya las cosas se vuelven más limitadas. Y no solamente participaron, digamos, aviones de embarcados como por ejemplo el aluet, el caballito de batalla de la flota, ¿no? El aluet es el que se encarga de hacer todos los traslados entre buques de equipos, de víveres, de medicamentos, de personal, entre buque y buque. Y los aviones de transporte de la aviación naval tuvieron una actuación destacadísima. ¿cierto? Trayendo y llevando personal, equipos, materiales a las islas y heridos desde las islas. Y un avión que directamente se ganó el cariño de toda la armada fue el Neptune. Es un avión de explorador de gran alcance, no es de portaaviones, es de demasiado grande para portaaviones, es de aero, digamos, base aérea, ¿no? Operando desde Río Grande. Este avión fue el que detectó al Sheffield y permitió en un ataque combinado, digamos, un ataque que parece haber salido de los libros de tácticas de la Escuela de Guerra Naval. Detectó al Sheffield, retransmitió la posición a la base aeronaval Río Grande, despegaron los super Etendard y cuando estuvieron en zona le actualizaron la posición del blanco y ahí los super Etendard hicieron su ataque y hundieron al HMS Sheffield. Realmente digamos una acción realmente teniendo en cuenta que era un avión ya viejo en ese momento. Alberto, le quiero hacer una pregunta porque por lo que usted está contando digamos y los legos en esto que hemos leído y el coraje y las capacidades técnicas de los pilotos bueno todo lo que ya se sabe además hay que agregarle una enorme capacidad de análisis táctico y estratégico para diseñar los combates que seguramente digamos en el metier profesional se sabe pero por lo que usted está planteando muchísimas tácticas se desarrollaron son propias y eso también habla de una cuestión mucho más allá digo de las capacidades propias de los pilotos para el momento de la acción sino de una enorme inteligencia y capacidad para definir estas cuestiones es así todo esto todo esto digamos el marino el aviador lo estudia en la escuela de guerra naval esto digamos se llama exploración en contacto usted sale con el avión sale volando al mar infinito pone la altura que quiera cuanto más alto más lejos va a detectar pero también cuanto más alto vaya más rápido lo detectan los de abajo los de superficie entonces qué hacemos para evitar eso en condiciones de guerra real es decir ahí estamos buscando un blanco y tratando de pasar desapercibidos entonces qué hace el avión explorador el avión explorador sale más o menos le dan el área donde quieren que la la superioridad quiere que busque busque contactos de superficie al este de Malvinas con esa consigna salió el Neptune de Río Grande a full de combustible 12 horas de autonomía es prácticamente es un tanque de combustible volando ¿no es cierto? un tanque de combustible con un radar adosado y una tripulación que lo trata de llevar al blanco es decir va rasante toda esta zona que estoy haciendo es rasante sobre el mar rasante sobre el mar rasante sobre el mar en determinado momento en este punto azul el avión que hasta ese momento no detectó nada con toda la tripulación altamente calificada para para lo que van a hacer en ese momento es decir el avión trepa a 500 pies o a 1000 pies eso lo decide la situación táctica eso lo deciden ellos puede ser 500 puede ser 1000 cuando trepa se incrementa la posibilidad de que un radar enemigo lo detecte ¿verdad? porque ya no estamos ya no estamos yendo debajo del lóbulo del radar estamos entrando en la zona peligrosa en el momento que trepa el radarista que está totalmente digamos atento a esa maniobra sabe que tiene que hacer dos vueltas de radar completa una dos corta el radar le avisa al piloto y el piloto se zambulle y vuelve a volar rasante esta es la maniobra que se hace acá en esas dos vueltas se tiene que detectar al buque enemigo si no lo detecta quiere decir que bueno ahí en ese en ese lugar no está entonces damos otra vuelta damos una vuelta damos una vuelta acá hacemos otra decimos nosotros en la aviación decimos sacar la cabeza es decir de volar a 100 pies a 200 pies o a 300 pies pasamos a volar a mil pies y nuevamente el radarista pega dos tres vueltas de radar y corta y el piloto se zambulle nuevamente abajo así hasta que aparece el blanco cuando digamos acá siguió siguió haciendo eso durante horas el Neptune esto esto llevó horas a la tripulación hasta que en este momento aparece un blanco a determinada distancia este inmediatamente cortan el radar se zambullen y avisan a Río Grande y en Río Grande los aviones de caza que están en los aviones con el prevuelo hecho y con la máquina caliente como para salir a los 5 minutos los aviones ya están en el aire yendo al lugar donde los detectó el Neptune y ahí ellos hacen repiten exactamente lo mismo van volando rasante y en determinado momento ascienden a 500 pies o a mil pies depende de la situación táctica hacen un pantallazo radar y si encuentran el blanco le pasan la información a la cabeza del misil y cuando lo disparan la cabeza del misil con esa información se dirige al blanco y eso es lo que hicimos el día 4 de mayo para hundir a la Sheffield eso se estudia en las escuadrillas y se repasan y se hacen ejercicios y se hacen pero después viene el combate real y ahí sabemos si cuando estudiamos lo hicimos bien lo hicimos a conciencia o estuvimos perdiendo tiempo acá vemos que estuvimos haciendo las cosas a conciencia muy impresionante y con con el resto de los con el resto de los misiles también lamentablemente tuvimos nada más que 5 misiles 5 misiles 5 Exocet Exocet sí lamentablemente pero bueno Alberto y bueno ahí tenemos el resultado un buque inglés neutralizado cuando un aviador naval tira sobre un blanco no está pensando en matar gente está pensando en neutralizar el blanco a mí cuando me dieron la orden de salir con mis numerales me dijeron neutralizar un buque piquete radar que está en el sudoeste del estrecho de San Carlos ojalá se salven todos los tripulantes pero el avión pero el buque tiene que dejar de tener una actitud ofensiva contra nuestra nuestra fuerza lamentablemente acá murieron 22 tripulantes y en la Sheffield también más o menos la misma cantidad esta es la orden la orden sí este es el buque que atacó usted no esta es la Sheffield la orden la orden está un poquito esta es del 4 de mayo la orden fue del este 21 de mayo 21 de mayo a ver si la encuentro estas fotos son sacadas por en el momento de la batalla por ustedes los mismos ingleses no esto lo conseguimos de los ingleses esto no es una foto este es el ataque a la orden la orden es esta esta fue atacada el 21 de mayo por un avión a 4B de la fuerza aérea tres aviones Dagger de la fuerza aérea y después seis aviones a 4Q de la de la marina y terminó hundida y en este caso tenemos un pintor marinista muy famoso en Estados Unidos pintó todas las digamos las carátulas de la revista Proceiving que es el órgano oficial de la de la marina de los Estados Unidos en particular esta lámina ocupó una de las pocas este doble tapas que tiene la revista creo que en toda su historia la revista tiene ocho doble tapas este este cuadro ocupó una de ellas es el ataque a la orden estos son los aviones a 4 navales esta es la orden acá lo que se ve es el avión que iba a la derecha del líder cruzando y las bombas racimo atrás se ven dos una que pega y una que explota posterior lo que usted puede oír si esto este los ingleses cuando se enteraron de que el pintor iba a publicar esto en la revista Proceeding le pidieron los ingleses eso no enteramos por historiadores americanos que digamos desplazara este instante dos minutos después que era cuando los aviones Harrier derribaban al avión a 4 y el pintor dijo no me gusta más este instante este y como en algún momento decía Napoleón que cuanto quieras saber cómo te fue en la guerra pregúntale a tu enemigo porque tus amigos seguro que te van a palmear la espalda y te van a macanear ¿no es cierto? y acá los enemigos vale decir americanos e ingleses en el libro Air Wars South Atlantic que escribieron Ethel y Price en Londres 1983 cuando describe en este momento que es el ataque nuestro el ataque de la escuadrilla de la 4 a la Arden dice la Arden estaba siendo atacada con armamento hecho a propósito para lanzamiento a baja altura apuntada por pilotos totalmente adiestrados en el rol antibuque eso dice el enemigo de este ataque estas tácticas de estrategia antes que continuemos con el relato que es súper interesante después se aplicaron se llevaron a otras digamos se utilizan como estrategias de ataque actualmente o en algún momento algún otro ejército las utilizó algún otro no lo sé no lo sé no lo sé pero nosotros en la aviación naval cuando terminó el conflicto este los el almirantazo de la aviación naval se reunió y convocó a todas las tripulaciones que habían participado efectivamente en combate y les pidieron el relato de lo que habían hecho y si se había hecho algo mal cómo debería hacerse en el futuro este o sea que eso eso sí quedó escrito lamentablemente bueno después hay un proceso de degradación de las fuerzas armadas que digamos escapa a la posibilidad de allestrarnos en nuevas técnicas o tácticas pero toda la experiencia de los de las tripulaciones que realmente participaron en el conflicto están registradas Alberto nos quiere contar su experiencia personal de de la guerra este que digamos yo la verdad estuve leyendo este hay mucho material no porque usted ha dado muchas entrevistas pero es muy impresionante su primera operación fue ese día 21 de mayo o tuvo algunas operaciones anteriores algunas salidas anteriores no sé si hubo ese fue el evento el primer evento que tuvo yo tuve en el portaaviones el día primero de mayo el portaaviones estaba navegando y estaban dadas las posibilidades de encontrarnos con los ingleses entonces el portaaviones la escuadrilla tenía una guardia permanente de los ocho aviones que teníamos seis aviones estaban configurados en ataque es decir estaba con las bombas calzadas debajo y teníamos permanentemente dos aviones como interceptor listo en cubierta interceptor listo en cubierta que quiere decir que al avión ese se lo aligera de peso se le sacan los tanques suplementarios y se le sacan el 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 portabombas y se le ponen misiles lanzadores de misiles el avión realmente es muy muy liviano y muy ágil en esas condiciones y sirve para interceptar aviones enemigos en caso de ser atacado es decir yo tuve dos salidas de las nueve salidas que tuvo el buque yo tuve la suerte de salir en dos este para interceptar aviones enemigos digamos que suponíamos enemigos porque aparecían en el radar sin identificarse pero resultó que en una en una en una de esas eran aviones Canberra que regresaban de la isla de la fuerza aérea argentina que regresaban de la isla para Comodoro Rivadavia y justo justo pasaban por encima del del portaaviones digamos ahí hubo una falta de de coordinación pero bueno por supuesto que no se atacó a ese avión y en otro momento cuando me digamos indicaban el blanco me lo iban marcando como que nos íbamos acercando y en determinado momento el blanco desaparece me estuvieron orbitando ahí un momento a ver si lo encontraban y después me hicieron regresar al portaaviones o sea que dices dos salidas de interceptor listo en cubierta y después el 21 de mayo cuando el portaaviones ya vuelve y nosotros nos desplazamos a Río Grande porque el avión el portaaviones queda sin servicio el día 21 de mayo cuando se está produciendo el desembarco en la zona de San Carlos la escuadrilla a mí me tocaba la guardia de las 10 de la mañana y cuando volvieron los aviones de la primera misión subimos los seis pilotos a los a los seis aviones que digamos estaban listos para atacar un blanco que era un buque piquete radar que se desplazaba en la zona sur del estrecho de San Carlos fuimos hasta esa zona la cruzamos lo buscamos al buque no estaba y cuando bueno siempre uno que sale con una misión le dan el blanco principal y el blanco de alternativa la idea es no volver con el armamento a la base o al portaaviones cierto entonces el blanco de alternativa eran los buques de desembarco que se estaba produciendo en San Carlos acá al norte así que procedimos los seis aviones procedimos para ir a San Carlos por la margen digamos derecha del estrecho de San Carlos sobre la isla Soledad sobre la costa y cuando estábamos entrando en la bahía creo que era la King Bay vimos los palos de una fragata detrás de un islote un islote que se llamaba Punta Federal isla del noreste le dicen los ingleses Northwest Island ahí le dije a los pilotos conectar máster de armamento y nos desplazamos sobre la bahía para no para no ser un blanco tan regalado acá en ataque directo hicimos un giro y cuando tuvimos a la fragata por el través directamente nos este dirigimos al ataque en la forma esa que le le indiqué cada uno por un asimut distinto en esas condiciones le pegamos entre dos y tres bombas a la fragata y nos estábamos escapando hacia el mismo el mismo lugar por donde habíamos entrado porque esa zona había indicado ausencia de enemigos y lo que no habíamos visto era una pack de aviones Harrier que estaban defendiendo a la a la fragata que no nos vieron cuando atacábamos pero cuando la fragata empezó a explotar dirigieron la vista y nos vieron a nosotros escapando hacia el sur en esas condiciones digamos fue bastante fácil para ellos en determinado momento el teniente Marquez es el primero que los ve aproximarse y da la alarma Harrier Harrier ahí le ordeno a la división proyectar cargas exteriores eso que quiere decir tirar todo lo que uno tenga colgado y que le retrasa por el peso o por la resistencia le dificultan los movimientos al avión lo convierte mucho más ágil cuando uno se deshace de esos elementos y empecé a girar para enfrentar la amenaza y cuando estaba digamos incorporándome al giro siento una explosión muy fuerte en la cola del avión se tiembla todo el avión se estremece empieza a vibrar y a levantar la nariz cuando cuando miro para atrás tratando de ver el blanco tratando de ver a ver quién quién me lanzó el misil veo un Harrier que se aproxima como para como para un remate con cañones y le aviso a la división me eyecto me dieron me eyecto estoy bien estoy bien indicando que no tenía ningún 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 daño y en esas condiciones me eyecté y bueno la la división fueron tres aviones derribados en realidad dos derribados y uno por este por las por las digamos la cantidad de daño que tenía tuvo que eyectarse sobre sobre Puerto Argentino porque no podía aterrizar estaba tan dañado el avión que no podía aterrizar así que la verdad antes antes de continuar a partir de la eyección le hago dos preguntas como usted dice que iba a enfrentar al quiere girar para enfrentar al enemigo algo que está diciendo es que estaba en una situación directa de confrontación con el otro avión una batalla aérea digamos eso era lo que usted intentó si claro si claro es decir ver ver quién me estaba tirando eso es mandatorio lo primero que uno tiene que hacer es enfrentar al enemigo dos preguntas en este marco de un harrier versus un a4 la primera pregunta tiene chances de escapar un a4 con un harrier presidiéndolo y la segunda es en un enfrentamiento su a4 con un harrier tiene chances la respuesta es depende de la configuración de cada avión y del armamento que tenga cada avión las performances tanto del harrier como del a4 son similares son aviones transónicos no son ninguno de los dos es supersónico los dos tienen más o menos el límite de velocidad es 8.5 9.0 más o menos y dentro del combate aéreo se 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 mueven dentro de la misma envolvente del vector velocidad y altura o sea que son muy muy similares las condiciones yo diría que depende del piloto de la habilidad en el combate aéreo del piloto excepto la gran excepción excepto el que tenga misiles Sidewinder L ese gana como tenían en este caso los exacto exacto el que tenga el misil Sidewinder L ese gana es decir sin el misil los dos aviones son iguales depende de la habilidad del piloto en la maniobra de combate aéreo el 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 con cañones de 30 que son muy poderosos y con misiles Sidewinder esa era una ventaja indiscutible en este en el primer en la primera entrevista este que tuve después de Malvinas al año siguiente de Malvinas el 83 con la BBC de Londres vinieron periodistas de la BBC para hacernos acá en Espora una entrevista este y el el periodista dice bueno este cuál fue la estrella en 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 el combate aéreo en Malvinas es decir me daba la impresión que estaba esperando que le dijera al Harrier pero lo dejé frustrado porque la estrella fue el misil Sidewinder cualquier avión cualquier avión con cualquier este performance aérea aún un Mackie por ejemplo un avión de adiestramiento avanzado yo le pongo un Sidewinder L y ese avión tiene ventaja ¿por qué? porque simplemente lo apunto desde cualquier ángulo lo que tengo que hacer es llevar mi nariz al otro avión en el aire en el combate aéreo le llevo mi nariz al avión y lanzo el misil y el misil se encarga del resto eso es fácil no tengo que hacer nada solamente orientar el misil hacia el avión enemigo y el misil se encarga del resto bien se eyecta cuéntenos cómo fue esa eyección quedó frustrado el periodista inglés quedó frustrado cuando me eyecto estoy en la bahía del rey aproximadamente acá donde está esta cruz roja caí al agua y este tuve que nadar hasta la costa ahí en la costa hice campamento porque este previo cuando se eyectó si escuchame vos conocés más detalles que yo bueno estuve tratando de prepararme te leíste te leíste todo el tema es así el manual del avión dice cuando se eyecta cuando debe eyectarse cuando habla del capítulo de eyección ¿no es cierto? hágalo a la velocidad tan baja como sea posible compatible con el control del avión es decir son 150 nudos más o menos 250 kilómetros por hora este porque dice no se eyecte por encima de 350 nudos porque puede sufrir daños físicos permanentes se le puede volar un miembro no sé la cabeza un brazo una pierna es decir 350 nudos es la velocidad máxima yo me eyecté a 500 nudos es decir 150 nudos por encima de la velocidad máxima 150 nudos son 250 kilómetros por hora por encima eso porque no tenía tiempo otra cosa no tenía tiempo cuando yo vi que el avión se aproximaba para el remate le dije a los a los numerales me dieron me eyecto estoy bien dicho esto intenté reducir el acelerador y sacar freno de picada que es el primer paso para frenar el avión bajo la potencia y saco el freno y no tuve ninguna respuesta es decir el acelerador los controles de la cabina no tenían no tenían contacto no tenían digamos relación con con los controles así que no pasó no tenía no tenía control me habían arrancado la cola y con la cola se habían ido otros controles entonces así como venía el otro estaba el Harry estaba a punto de tirar directamente les dije me eyecto y llevé la mano a la manija inferior del asiento eyectable y me eyecté y el impacto con el aire fue tan violento que me desmayé perdí el conocimiento sentí una explosión tremenda y perdí el conocimiento no supe qué pasó cuando recuperé el conocimiento estaba colgando en paracaídas sobre el estrecho de San Carlos acá en esta zona y este y cayendo alrededor mío todavía estaba el combate entre los dos Harry con los otros dos aviones y este me desentendí del tema y me concentré en la supervivencia la supervivencia es sacar el mientras estoy cayendo en el paracaídas sacar el bote que tengo en el asiento y tratar de inflarlo saqué el bote traté de inflarlo y la el el inflado no sucedió o sea que algo algo debe haber pasado porque no no se infló el bote entonces lo que hice fue inflar el chaleco salvavidas y bueno así con el chaleco salvavidas inflado caía el agua el golpe en el agua fue violentísimo fue muy violento digamos golpeé el agua y seguí para abajo y en determinado momento siento que me freno y empiezo a salir y había ocurrido que el paracaídas cuando el cuerpo mío entra al agua el paracaídas se acostó sobre el agua y quedó inflado con el viento y ahí inflado me sacó de abajo del agua y me arrastraba los vientos en esta zona son siempre del oeste el viento me arrastraba hacia 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 la costa así que me quedé como no tenía bote me quedé con me quedé con el paracaídas enganchado es decir nosotros tenemos dos fitting acá en el paracaídas que lo desenganchamos cuando cuando queremos lo único que tenemos que hacer es apretar los fitting y el paracaídas se va ¿a cuánto estaba de la costa? ¿a cuántos metros estima usted? igual estaba no sé 500 400 metros de la costa y iba siendo patito el paracaídas me llevaba como rápido sí y en determinado momento tanto el paracaídas como yo quedamos todos entre los entre los kelpers entre los cachillullos que rodean las costas toda la costa de la isla está rodeada de cachillullos y ahí ahí sí me saqué el paracaídas y me dediqué a nadar hasta la costa más o menos un 50 100 metros debo haber nadado hasta la costa y ahí cuando llegué estaba muerto estaba fusilado directamente eran las 4 de la tarde nosotros habíamos atacado a las 3 acá estas eran las 4 de la tarde y a las 5 ya se hace de noche ya empieza a caer la temperatura violentamente así que me dediqué con el cuchillo de supervivencia a hacer un pozo de sor para pasar la noche para protegerme del viento en caso de supervivencia el peor enemigo es el viento el viento le va sacando calor a uno uno no se da cuenta y en determinado momento empieza a congelarse así que lo principal no perder calor hacer un buen pozo al reparo y quedarse ahí con frío pero controlado estaba todo mojado por supuesto sí pero no no interiormente estaba mojado y embarrado afuera porque teníamos un buen equipo de supervivencia de hecho es un traje inglés que tiene una malla una cosa rara una malla que cuando está seca está abierta es porosa y permite la respiración del cuerpo a través de la tela y cuando se moja la malla se cierra se impermeabiliza y no permite el ingreso del agua es un buen equipo y debajo del equipo nosotros sabíamos dónde íbamos a volar así que debajo del traje antiexposición llevábamos buena ropa de abrigo o sea que el frío realmente no me preocupó mucho estaba bien protegido el tema fue que yo cada vez que me despertaba y hacía un poco más hondo el pozo de zorro largaba al aire la señal de emergencia que tenemos en el equipo SARVE de emergencia que es para las tripulaciones caídas es una señal internacional es automática uno tiene la radio le saca la traba y la radio empieza a emitir la señal acá donde está la cruz roja yo emitía la señal y en determinado momento a las 2 de la mañana pasaba un buque inglés por el sur del canal y escuchó la señal y la relacionó con el buque Carcarañá que estaba fondeado aproximadamente ahí donde pongo la crucecita la ve en el fondo de la bahía estaba neutralizado el río Carcarañá y le empezó a tirar primero me despertaron dos bengalas impresionantes luminosas que caían del cielo como para digamos iluminar toda la escena y lo empezaron a cañonear al río Carcarañá pensando que la señal salía del río Carcarañá el caso es que los tiros mientras hacían el pasaje que caían cortos del Carcarañá caían cerca de donde estaba yo así que yo pensé que lo relacioné con el desembarco inglés allá en el norte así que digo esto no lo relacioné inmediatamente con el Carcarañá lo relacioné con que estaban intentando desembarcar acá así que cargué todo mi equipo y empecé a caminar hacia el sur empecé a caminar en esta dirección ¿por qué hacia el sur Alberto? bueno porque hacia el norte estaba precisamente el desembarco no quería no quería caer en manos de los ingleses bien yo sabía que en el sur estaba el ejército argentino digamos de territorio nuestro y cuando estaba más o menos no sé cuántos kilómetros debo haber hecho me encontré con un grupo de granjeros que realmente me trataron no hicieron diferencia si hubiera sido un piloto inglés realmente me trataron muy bien de entrada me dijeron usted es una persona de suerte esto fue en el tercer día yo caí el día 21 y esto fue el día 24 tres días estuve caminando usted es una persona de suerte porque nosotros venimos a esta zona un día cada seis semanas y hoy nos tocaba si no hubiera sido así no nos hubiera no hubiera encontrado a nadie hubiera seguido caminando hasta el fin de la isla y agua y comida por supuesto nada y agua donde consumía agua nosotros tenemos en el equipo en el chaleco de supervivencia tenemos dos bolsillos donde en uno tenemos un botiquín bien equipado que incluye dentro del botiquín está el revólver y el cuchillo y del otro lado tenemos víveres víveres de emergencia prácticamente calorías caramelos chocolates chicles y dos botellitas de agua de medio litro por cada uno así que no 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 tuve problema de ni de víveres ni de agua después allá en cualquier chorrillo es totalmente cristalino es impecable como agua mineral excepto el gusto a turba que es espantoso pero bueno uno sabe que no no está contaminada ese agua y con respecto a comida aproximadamente a mitad de camino que podría ser esta zona donde pongo la crucecita a mitad de camino de encontrarme con los neozelandeses los isleños cacé un corderito lo lo esvisceré lo cuere y lo quemé vuelta y vuelta con las bengalas que llevaba porque la zona en general es muy húmeda era muy difícil encender fuego así que también me estaba cuando vi a los isleños estaba saboreando una de las patitas del cordero pero ellos como pasaban todo el día afuera se llevaban la merienda o sea que cuando terminamos de charlar yo les dije mire soy un piloto argentino que cayó en estas condiciones si nos ponemos de acuerdo está bien si no ustedes sigan por su lado y yo sigo por el mío yo quiero volver con mi gente me dijeron no 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 se preocupe lo vamos a llevar con su gente habla inglés usted por supuesto si yo estuve yo estuve dos años en medio oriente hablando inglés y otros dos años en la universidad de defensa en fort magnina en estados unidos y además de bueno además del inglés que tenemos en la marina y en digamos en la escuela en la escuela secundaria o sea que más o menos el inglés de hecho lo primero que me dijo Tony Blake que era el encargado me dice que bien que hablas inglés creo que después lo encontró Tony Blake creo que en caso de emergencia uno habla cualquier idioma no si eso mencionó eso y después nos hicimos amigos una una excelente persona a ver si lo encuentro vino a visitarme acá a Bahía Blanca él me llevó a la estancia Northam que es esta que está acá abajo ajá esta esta es la estancia ellos salían de esta estancia ellos salieron esa vez salieron hacia el norte y yo venía yo venía caminando hacia el sur así que nos encontramos así de casualidad él estaba con un grupo de de seis colonos digamos ahí que él pusieron toda la comida ahí en el pasto como si fuera esto y nos sentamos ahí y comimos todo y después me vino a visitar teníamos mucho en común nos quedamos charlando me llevaron a la casa nos quedamos charlando un montón de horas resultamos tener más cosas en común que que con la mayoría de la de la gente mía es decir los dos éramos radioaficionados los dos éramos aficionados a la fotografía los dos jugamos golf los dos teníamos pesca con mosca pescábamos pesca con mosca o sea que nos la pasamos hablando de calibres de fusiles de moscas de líneas de riles de guerra de guerra no hablábamos porque ni él ni él me iba a convencer a mí ni yo a él y acá vino jugamos golf comimos asado y fuimos a visitar el memorial de los caídos en Malvinas que tenemos en Puerto del Grano que es realmente muy 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 lindo y muy emotivo sigue en contacto con sí en 2015 vino de nuevo a visitarme y después el año pasado lamentablemente nos llamábamos para las fiestas siempre para los cumpleaños nos comunicábamos uno y otro para navidad siempre y la última navidad lo llamé y este me atendió la esposa y me dice está muy 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 caído tiene un problema senil no sé si te va a poder atender déjame ver le voy a decir que estás vos a ver y le pasó el teléfono y yo escuchaba que le decía es Alberto de Argentina y agarró el teléfono y lloraba pobre me dice Alberto hola Alberto cómo te vas lloraba y al poco tiempo me llegó la noticia que había fallecido excelente persona digamos te digo no hizo diferencia un piloto inglesa un ¿cuántos días estuvo con ellos Alberto? un día estuve el día 24 y el 25 a la mañana él avisa a las tropas argentinas por la Medical Net y este y al mediodía me vino a pasar a buscar un helicóptero y me llevó a Darwin y ya te digo tanto él como la esposa con lágrimas en los ojos despidiéndose él me dio un camioncito para el más yo hablaba de mis hijos y me debo haber referido al más chico con más énfasis que los demás ¿no es cierto? en ese momento tenía dos años y él me dice toma este camioncito para this is for your little Manfred este es para tu tu pequeño Manfred esperá que te lo muestre this is for your little Manfred me dijo ahí está qué lindo un camioncito Machford ¿no? sí, sí no sé si alcanza a verse sí, sí se ve perfecto Alberto ahí está y este y la esposa me me alcanza un sobre y me dice this is for your wife para tu señora este yo ya en ese momento bueno me metí el sobre en la mochila y recién diez días después cuando aparecí por mi casa se lo di a mi señora y la señora le dice su esposo estuvo con nosotros y le gustaron estos escones así que te envió la receta y no se puede creer te das cuenta el tipo el tipo de gente qué buena qué experiencia genial en el medio de un conflicto tremendo exacto exacto y lamentablemente en el ataque ese nosotros perdimos al teniente Márquez y en dos días después perdimos al segundo comandante de la escuadrilla el capitán Subizarreta así que estos estos digamos son nuestros héroes ¿no? es decir esto es lo que lo que la escuadrilla pagó el precio que pagamos en Malvinas el teniente Márquez era mi numeral así que además por la forma de ser él era una persona excepcional por empezar un chico joven pero 28 años lo sentimos mucho lo mismo que con el capitán Subizarreta y el teniente Márquez cuando la tradición naval dice cuando ocurre una baja los compañeros del que falleció o que desapareció van al camarote y le limpian el camarote recogen los uniformes recogen los sujetos lo empaquetan lo embolsan o lo ponen en valijas y se lo llevan a la familia y los compañeros del teniente Márquez cuando fueron al camarote cuando estaba desaparecido encontraron un poema que lo define de pieza a cabeza mira el vuelo supremo se llama este de Julián Marchena no 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 es él es Julián Marchena quiero vivir la vida aventurera de los errantes pajas marinos y tener para ir a otra ribera sin tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos quiero volar cuando la tarde muera entre indecinsos campos ambarinos y oponer a los raudos torbellinos era la fuerte y la mirada fiera quiero llenarme de luz ser soberano de dos inmensidades mar y cielo y cuando tenga el corazón cansado morir sobre un peñón abandonado con las alas abiertas para el vuelo no te das no te das una idea como este poema define al al pendiente mar que no era un un chico que cuando tenía licencia en la escuadrilla es decir cuando dejaba de volar en la escuadrilla se iba de licencia a la casa en la casa se iba al cronáutico allá en mar del plata o a la escuela naval y se ponía a navegar cuando dice acá quiero llenarme de luz ser soberano de dos inmensidades mar y cielo era lo que quería él era su vida el mar y el cielo y la última la última frase cuando tenga el corazón cansado morir sobre un peñón abandonado con las alas abiertas para el vuelo murió sobre un peñón allí en en Malvina y la escuadrilla se reúne todos los todos los años nos juntamos el 21 de mayo que es el bautismo de fuego de la escuadrilla nos juntamos todos para tener un recuerdo con los presentes y los ausentes ¿en Puerto Belgrano se reúnen? en cualquier lado en cualquier lado nos hemos reunido acá en mi casa nos hemos reunido en Puerto Belgrano nos hemos reunido en Mar del Plata y nos hemos reunido en Buenos Aires ahora por la pandemia hace dos años que no nos reunimos pero estamos estamos previendo este mayo este juntarnos y la pasamos bien es decir tomamos un un trago con un cigarro este y pensamos en los en los amigos caídos en los caídos ¿no? este el comandante de la cuadrilla Capitán Castro Fox Teniente Lecour Felipe Oliveira Silvester Diego Diego Arca 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 era mi numeral Arca era el que se fue a Puerto Argentino con el avión que le pidieron que se lleste porque no podía aterrizar y siempre siempre con una torta con el escudo de la cuadrilla escudo de la cuadrilla esta reunión fue para la de los 30 años ahí están las velitas con los con los 30 años ¿y la cuadrilla sigue existiendo? no 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 esta foto es un poco anterior esta foto es 30 años antes la que te mostré recién esta foto está tomada el día 20 de mayo están casi iguales Alberto igual de viejo este no acá acá mirá estábamos haciendo este prevuelo permanente y guardia permanente acá estaban los dos grupos de guardia en un relevo nos juntamos todos y un grupo le pasa toda la información al otro es decir siempre estamos en la misma frecuencia y con los mismos conocimientos cada piloto ¿me entendés? es decir la idea de adiestramiento nuestra es si va volando una división con un líder y cae ese líder el sublíder puede continuar el vuelo y puede continuar y cumplir la misión y si cae él la puede continuar el que lo sigue ¿entendés? todos están con la misma capacitación y la misma información y la misma decisión en un cambio de guardia estábamos todos y yo siempre llevaba en la campera de vuelo una camarita muy chiquita una Rolley y le digo a ver jóvenes estamos todos juntos vamos a sacarnos una foto a afuera eh señor está lloviendo déjese siempre con la foto usted déjese joder señores vamos a vamos a afuera estamos todos juntos esto hay que celebrarlo y fuimos y el oficial técnico el capitán Vite nos sacó esta foto que te da una idea de cuáles eran las situaciones en las que estábamos allá en la zona estaba lloviendo mira los aviones ahí con la con la digamos cubierta colocada para proteger la cabina y el frío que hacía si tremendo esto era esto era este el día 20 de mayo del 82 el 21 de mayo yo estaba desaparecido el teniente Márquez estaba muerto y el teniente Arca que está acá estaba en el hospital de de Puerto Argentina y al a los dos días fallece el capitán Suizarreta acá y bueno y acá más o menos esto te da una idea de cómo era atacar esto está sacado desde un buque inglés hacia los atacantes acá este acá ves una a cuatro y acá ves otro a cuatro y estos son estos son los piques de las las armas con las cuales nos estaban tirando estas son las la granada de humo este estos son de la fuerza aérea no son navales porque nosotros no atacamos tan juntos ajá los aviones navales atacan totalmente separados esta foto está tomada sobre aviones de la fuerza aérea la diferencia entre el ataque de ustedes y de la fuerza aérea si es el adiestramiento de ellos y el nuestro es distinto ajá les digo esto esta bueno esta es la explosión de la fragata Antelope que hundieron también aviones de la fuerza aérea y aviones de la armada le pusieron bombas y cuando las estaban tratando de desactivar les explotó y les explotó la Santa Barba ¿en qué lo cambió la guerra? Uy esa pregunta te la hacen todos todos este mira después después de un tiempo empecé empecé a sospechar empecé a prestar atención digamos este me me decían no son son más piolas son más hasta que realmente empecé digamos a final y por ahí empezó con mi familia ¿no? sos más tranquilo estás más 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 tratable se ve que yo era muy áspero hasta que un suboficial de muchísima confianza te imaginas 25 años este me dice el señor usted era muy áspero ahora es más humano así te lo juro con esas palabras me causó tanta gracia ahora es más humano usted era muy áspero así que si me yo no ojo yo no me di cuenta nunca de haber cambiado en nada ni que me haya afectado en nada este como eso eso lo percibe lo percibe otra gente como un un inglés me preguntó relacionado con el ataque a la arma este Mark Higget un inglés que escribió todo el libro de la arma es decir desde que salió de de Portnout hasta que fue hundida en en Malvinas y la característica de que todos los 21 de mayo la tripulación se reúne sin sin ponernos de acuerdo exactamente igual que nosotros los 21 de mayo nosotros nos reunimos bueno los 21 de mayo ellos en Inglaterra se reúnen y el escritor que escribió el libro de él del buque en una oportunidad nos encontramos en Inglaterra este y me hizo la pregunta directamente ¿qué se siente de haber sido el causante de la muerte de 22 tripulantes? este si yo lo pienso si yo me deja dormir y le digo mira no nunca pensé en eso porque nunca nunca tiré a matar 22 tripulantes es decir nosotros estábamos neutralizando la acción de un buque que estaba tirando sobre nuestras fuerzas el buque estaba en 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 el estrecho de San Carlos tirando sobre la guarnición nuestra en Darwin con el cañón de 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 cuatro pulgadas con cinco que llega a 17 millas y los estaba hostigando y estaba tratando de neutralizar a nuestra gente así que nosotros tratamos de neutralizar ese accionar no no fuimos a matar gente así que realmente nunca nunca pensé en los 22 marinos es un como dicen daño colateral ojalá no hubiera ojalá no hubieran eso me lo preguntó el comandante del buque ojalá no hubiera muerto ninguno pero no tiramos no tiramos a asesinar marinos nosotros ¿tiene relación con los viejos enemigos? ¿tuvo? ¿se encuentran cada tanto? ¿hablan? No mira solamente tenía con 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 Tony Blake que no era nunca nunca lo consideré enemigo con este escritor Mark Higgins nos encontramos en Inglaterra y después tuvimos un encuentro cuando yo estaba en la Universidad de Defensa en Estados Unidos tuvimos que hacer una espera no me acuerdo un tema protocolar teníamos que encontrar a alguien saludar a alguien y hacer una espera hicimos una espera en un bar y estábamos en el bar en un grupo de un grupo de no sé seríamos ocho nueve tomando una cerveza haciendo tiempo y en el bar había distinta distinta gente y de una mesa se levanta un señor y viene y nos viene a saludar me dice permítanme presentarme soy el capitán de navío fulano 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 veterano del conflicto de Malvinas sé que ustedes son argentinos por lo que escuché hablar quiero saludarlos esa fue mi experiencia nada más con con el enemigo en general te diría en general te diría positiva excepto en el campo de combate obviamente obviamente Alberto que decirle la verdad que el relato ha sido tremendo estremecedor y muy muy didáctico nada antes de despedirlo lo que usted quiera agregar algo que le mostré también a Tony Blake fue esta última página de un libro que se llama The Struggle for the Falcons que la escribió norteamericano se llamaba igual que un líder nazi Joseph Goebbels y después de 480 hojas llega a la conclusión de que las Malvinas son argentinas por herencia y por por derecho por derecho internacional el último párrafo no tiene desperdicio dice esto es lo que he intentado hacer en las páginas precedentes te digo 480 páginas de documentos no con la expectativa de que los hechos narrados alteren necesariamente la situación o que una mala acción sea reparada es decir que los ingleses no devuelvan las islas sino porque la ley que tan cuidadosamente han escrito los estados para gobernar sus relaciones es una herencia demasiado preciosa para ser sobornada para cubrir los designios imperialistas de cualquier nación ahí se refiere exclusivamente a Inglaterra no hay duda esto lo escribe un norteamericano en 1926 yo no tengo ninguna duda que los que las Malvinas son argentinas ninguna duda por eso cuando la última vez me acuerdo que la última vez que vino Tony a casa estábamos acá creo que había mal tiempo estaba medio lluvioso entonces estábamos adentro le digo Tony ¿conocés este libro? y le mostré el libro mira si lo encuentro yo lo muestro The Struggle for the Firelands entonces se enganchó le dice a ver no, no lo conozco y se enganchó a leer y se enganchó y se enganchó y te aseguro que debe haber estado cuatro o cinco horas acá en el comedor diario de casa en la mesa pasando las hojas y le digo ¿qué opinión tenés? me dice mira hay información que yo no conocía él fue en determinado momento fue representante de las islas allá en en Malvinas no conocía la información de cómo los ingleses se apoderan de nuestras islas ellos se creen que es digamos herencia inglesa y esto me lo dedicó un historiador un profesor un profesor norteamericano cuando estuve en la Universidad de Defensa nos hicimos amigos con Shayna un poquito más arriba ahí está ahí está perfecto a ver si ahí está ahí está me lo dedicó y me dice Alberto esto te va a ser más útil y es más de interés tuyo que mío así que tomás te lo regalo muy bien y ya te digo tiene cuatrocientas ochenta hojas Alberto ¿volvió a Malvinas? no no esa es otra pregunta invariable en cada invariable en cada en cada este contacto y le digo a todos lo mismo escúchame me gustaría volver de hecho Tony Blake tengo tengo entrada permanente invitación permanente de Tony ahora no está está muerto pero desde el primer día Tony me dijo Alberto venite que vamos a pescar las mejores truchas de la Patagonia así me dijo y le digo bueno con mucho gusto en un avión naval cuando vaya así que a todos los que me preguntan si volví a Marina o si volvería a Marina a Malvinas le digo sí me gustaría volver me gustaría caminar exactamente en los mismos lugares donde caminé esos tres días pero no puedo volver con un pasaporte inglés y con un avión chileno pero ni se me ocurre ni drogado puedo volver en esas condiciones ¿me entendés? ni borracho perfectamente con una visa inglesa y en un avión chileno no puede ser más vergonzante para un combatiente si vuelvo vuelvo por la puerta grande vale decir en un avión naval y con mi pasaporte argentino ¿está claro? sí así es ojo me gustaría volver pero en esa condiciones no escúchame ya queda ya queda poco ir en el carretel acá tengo 83 años o sea que no no creo que se le pero acá estamos discutiendo con tu edad porque yo leí un artículo que hicieron en el 2002 una nota que decía que tenía 73 pero estás tan bien que digo se tiene que haber equivocado digo no puede ser que debía tener 63 en aquella época escuchame te digo como dicen los mecánicos no levantes el capó así que bueno bueno Alberto un inmenso placer la verdad que yo cuando la gente de la municipalidad me pidió que a ver si me animaba a entrevistarte dudé bastante porque nunca digamos primero obviamente que no soy profesional de esto pero aparte no sabía como 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 encararte digamos así que hablé con Juan Carlos con mi cuñado y estuve charlando un rato con él para que me orientara pero realmente es un inmenso placer para yo creo que es una nota digamos creo que la gente de Rebada la va a disfrutar muchísimo 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 y nada decirte que obviamente que no te voy a decir nada nuevo pero sí tengo que decirlo que vos sos uno de nuestros héroes de la guerra que en vos está representado los que volvieron y los que no volvieron y en la enorme inmensa deuda que tenemos la sociedad argentina con todos con todos ustedes y que ojalá creo que con el tiempo las cosas van cambiando y se van poniendo en su lugar pero agradecerte este digamos todo lo que han hecho ¿no? y aparte esa esa prestancia y esa fortaleza que tenés para contar las cosas y para clarificar que creo que ojalá la gente de Rivadavia que te escuche y sobre todo los chicos puedan apreciar el verdadero valor que tienen tus palabras ¿no? Bueno muchas gracias Pablo escúchame una pequeñísima corrección disculpame una pequeñísima corrección héroes son solamente los que no volvieron el resto fuimos soldados que hicimos más e hicimos menos tuvimos más suerte tuvimos menos suerte y ya el hecho ojo el hecho de decir fui soldado de Malvinas es es todo un orgullo ¿no es cierto? o sea que héroes dejáselos a las 649 que quedaron allá y mirá que lindo poema los define los define tan bien no sufras patria quienes no volvieron están de sentinelas a la vista cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de sus garitas allá quedaron solos sin relevo esperando que vuelvas algún día tras el turno más largo de las guardias tras la noche más cruel de las vigilias de las Gracias. Gracias.